Buen día trader, con ustedes Miguel Vargas, trader profesional del mercado de futuros y cofundador de MasterTrader Colombia. Hoy 24 de noviembre acabamos de facturar más de 500 dólares, por lo tanto si quieres aprender mi método de inversión completamente gratis y quieres saber cuáles son los análisis que yo realizo para invertir en estos mercados, quédate y miremos el siguiente video. Bueno trader, lo primero que les voy a mostrar es la operativa de la noche, para lo tanto recuerden que yo tengo mucho en cuenta son las zonas, tanto de soporte como resistencia, en este caso cuando inició el mercado, yo lo que hice fue marcar esta zona de vendedores, es decir, observen que el precio cuando se aproximó a esta zona, cuando ya estábamos en el mercado asiático o en el mercado de la noche, lo que hice yo como tal es marcar la zona cuando vi este movimiento fuerte bajista. Una vez lo localicé, lo que yo hice como tal fue simplemente marcar la resistencia y entrar en una venta. La siguiente zona que marqué fue esta, que es una zona de compradores, como pueden darse cuenta llegó a este punto y luego di un movimiento fuerte alcista. Ahora lo que yo hice fue simplemente esperar, recuerden que en el trending se hace dinero esperando, no transando. Ahora lo que yo hice acá fue esperar a que el mercado me confirmara efectivamente que existía como tal algo de fuerza de vendedor. Para lo tal, lo que yo hice fue simplemente plantearme una entrada en estos puntos, observen que entró acá en una venta y me planteé como tal la operativa. En este caso, como se pudieron dar cuenta, me fui con una operativa con un ratio bastante amplio, en este caso fue con un ratio aproximadamente del 0,8, aproximado. Abrí dos contratos para darme un total de 210 dólares de riesgo y me fui con un target de 180 dólares aproximadamente. La siguiente operativa que yo realicé fue en MNQ, como pueden darse cuenta ingresé de la misma manera. Aquí tenía yo una zona de resistencia en estos puntos y aproveché e ingresé aquí en una venta bastante fuerte. En este punto que yo tenía abajo también tenía ya como tal una zona de compras marcada. Ingreso en venta y observen cómo el mercado se desarrolla para darme un increíble target. En este punto yo ingresé con seis contratos aquí en esta zona y cada contrato me dio un promedio de 28 dólares. Cada contrato, es decir, seis contratos por 28 dólares. Y la última operativa que yo realicé como tal en la noche fue esta operativa de acá. Observen cómo ingreso en compra cuando veo que me soporta o veo que me respeta este soporte. Ingreso con velas de confirmación y doy una entrada. Entré con dos contratos y de hecho esta operativa la cerré en este punto. Como se pueden dar cuenta, tuvimos una ganancia bastante amplia. Aproximadamente 30 dólares por cada uno de esos contratos. Dándome un total aquí de ganancia de 60 dólares. Antes de continuar con el video, si te está gustando, dale like y compartir. Y si crees que te está ayudando de alguna manera a mejorar tu trading, simplemente suscríbete a nuestro canal. Y recuerda que subimos las operaciones todos los días. Por cierto, no se te olvide que nosotros brindamos capacitaciones y les enseñamos todo el modelo de inversión que nosotros utilizamos aquí en Master 3 de Colombia para ser rentables en estos mercados. Por lo tanto, si quieres aprender de nuestra metodología, simplemente déjanos en los comentarios o escríbenos por medio de Instagram o por Facebook. No siendo más, sigamos con el video. Y ahora, trader, las últimas operaciones que yo realicé el día de hoy fueron estas. Como se pueden dar cuenta, el mercado abrió a las 9 y media de la mañana. Cuando veo que me generó este movimiento fuerte bajista, tomo la decisión de marcar esa zona. Para que ustedes tengan en cuenta, aquí yo manejé como tal unas velas de 5 minutos para ver en qué posible zona estaba acercándose el precio. En este caso, lo que yo hice fue tener en cuenta las zonas de 5 minutos, que son las que tengo marcadas acá, e ingresé en una compra. Dándome como tal una ganancia de más de 100 dólares. De hecho, esa es la operativa que ustedes van a poder ver como tal, que ya está marcada y fue la operativa que se dio en el video anterior. Por lo tanto, obsérvense que acá lo que yo hice fue irme con un ratio bastante amplio, aproximadamente un ratio del 3%. Es decir, de 3 veces, arriesgué 33 dólares aproximadamente para irme con una ganancia bastante, bastante amplia. Y listo, traders. Esas fueron las operativas que realicé como tal el día de hoy. Y listo, traders. Esas son las operaciones del día de hoy. Como se pudieron dar cuenta, yo opero tanto del trading zona o el trading zonal, y opero también teniendo en cuenta el ratio negativo. Yo opero de las dos maneras. Recuerden que para ser rentable en estos mercados financieros, lo que nosotros tenemos que hacer es capacitarnos, tener nuestra propia metodología de inversión, a saber administrar el capital que nosotros estamos dispuestos a perder y practicar. Recuerden que el trading es más que todo emocional, y desde que ustedes sepan manejar sus emociones, les va a ir muy bien. Por lo tanto, traders, eso es todo por hoy. Me despido y chao, chao. Nos vemos en el mercado.